y en el siguiente vídeo vamos a ver una especie de contraste dramático o bastante polarizado podríamos decir de lo que se tratan los deportes que se practican en nuestro país que si bien nosotros bastante nos centramos en lo que es el fútbol y tal vez por ahí el volei en nuestro país se practica mucho más disciplinas deportivas que nadie presta atención nadie les da bola y que sin embargo son los que brillan en estos juegos panamericanos de santiago 2023 y que nos traen labros los esforzados deportistas que van ahí a dar lo mejor de su rendimiento mientras que aquí pues mientras un equipo está de baja los jugadores se atreven a darse la mega juerga del momento con chicas que les encanta estar en este tipo de actividades y pues digamos que eso es a lo único que aspiran varios de ellos a ver quién es el que mejor hace sus movimientos de baile quién es el que mejor toma la cerveza quién es el que hace perreo más agachadito y eso ha sucedido hace poco con todo y tiradita de dinero con señoritas mediáticas y pues jugadores que como vuelvo a decir deberían estar esmerándose en dar lo mejor de sus habilidades deportivas y todo lo contrario parece suceder pues con los que nos traen medallas a nuestro país que injustamente son desguboneados e incluso aún trayendo estos méritos para nuestra patria pues nadie sale a recibirlos y para esto vamos a empezar con las notas que resumen lo que sería nuestra participación en los Juegos Panamericanos cuántas medallas ha ganado Perú hasta el momento y esto fue publicado el 24 de octubre los Juegos Panamericanos están en marcha desde el último viernes en la capital chilena hasta el próximo 5 de noviembre cientos de atletas buscarán obtener una presea para su país Estados Unidos comanda el medallero en el primer día de finales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se entregaron 83 medallas siendo Estados Unidos la que más cosechó siguiéndole México y Brasil Perú obtuvo cuatro medallas en el primer día de finales Ángelo Caro consiguió plata Hugo del Castillo fue el primer peruano en subir al podio en Santiago el deportista logró la medalla de bronce en taekwondo en la modalidad de punzae masculino le siguió los pasos David Bartales quien consiguió la medalla de bronce en levantamiento de pesas en la jornada de hoy el tirador Cristian Morales también subió al podio en rifle de aire 10 metros el peruano registró 225.1 llevándose la medalla de bronce iniciando el segundo día de competencia finales pero adaneció con tres medallas una de oro de Cristian Pacheco en maratón y dos bronces de Luis Osto y Gladys Tejeda en la tarde se sumaron dos preseas más de bronce gracias a Daniela Borda y Nicolás Pacheco ambos tiradores consiguieron los pasajes a París 2024 ya que podemos ver lo que van ganando los países oro plata bronce hasta el momento y aquí vemos Perú prosiguiendo con los ganadores tenemos la décima medalla esta vez dobles mixtos de badminton José Guevara e Inés Castillo metieron a Perú en el podio de badminton de unos juegos panamericanos luego de ocho años tras ser semifinalistas en dobles mixtos Inés Castillo y José Guevara le dieron a Perú su décima medalla en los juegos panamericanos los representantes nacionales fueron semifinalistas de badminton y obtuvieron la presea de bronce pese a que cayeron en semis con un marcador general de 2 a 0 frente a la pareja canadiense conformada por Josephine Wu y Alexander Lindemann los badmintonistas peruanos dejaron en alto el nombre del país de la misma manera Hugo del Castillo también obtuvo la primera medalla para Perú tal como sucedió en lima 2019 el deportista inauguró el medallero de nuestra delegación aunque en esa ocasión lo hizo con una presea de plata el integrante del programa de apoyo al deportista y el programa rumbo a santiago del instituto peruano del deporte se impuso al ecuatoriano mario troya nuestro compatriota hizo un puntaje de 7.6 30 mientras que su rival logró 7.150 y así logró el bronce poco después obtendríamos buenas noticias también en skateboarding y volveríamos a hablar de ángelo caro ángelo caros le ha vuelto a dar una alegría al perú en esta oportunidad en el debut del skateboarding en los juegos panamericanos el representante peruano se coronó el sábado 21 de octubre con la medalla de plata en la modalidad de street masculino y sumó una nueva presea para el país en el medallero general del evento esta medalla significa mucho esfuerzo mucha dedicación y la representación a mi país en lo que tanto me apasiona que es el skateboarding se lo dedico a mi familia que siempre está conmigo en las buenas y en las malas declaró el peruano tras finalizar la competición otro deportista que volvería a traernos lauro sería gladys tejeda obteniendo así la medalla de bronce la maratón peruana volvió a lucirse a nivel internacional esta vez gladys tejeda ganó medalla de bronce en la rama femenina de los juegos panamericanos sin duda valió la pena estar despiertos desde temprano para ver el nombre del país en el podio de la gran carrera tejeda quien logró la presea dorada en lima 2019 ocupó el tercer lugar con un tiempo de 230 39 su compatriota y de loaiza quedó cuarta con 230 55 mientras que la ganadora fue la mexicana sitlali cristian quien batió récord con 2.27 12 florencia borelli de argentina colgó la plata con 227 29 nuestra representante se mostró sorprendida por lo logrado en santiago 2023 de todas formas espera tener revancha por el oro en las siguientes competiciones internacionales y finalmente vamos a ir a la noticia que ahora está dando la vuelta y se trata de cristian bacheco quien logró medalla de oro es bicampeón y sin embargo nadie fue esperarlo en el aeropuerto pongámoslo así que hasta cuto guadalupe tuvo un séquito de personas que le hicieron barra cuando hizo un viaje repentino y pues vemos que un jugador ilustre no tiene la misma hinchata la mañana del domingo 22 de octubre nos trajo muchas alegrías en la maratón de los juegos panamericanos esto porque tuvimos dos representantes peruanos en el podio de la rama masculina donde cristian bacheco y luis ostos pusieron orgullosos los colores de la bandera nacional cristian bacheco consiguió el primer puesto con un tiempo de 2 11 14 la medalla de plata fue para el chileno hugo catrileo el tercer lugar lo ocupó el también peruano luis ostos un orgullo tener a dos representantes nacionales en la foto final es la primera medalla de oro para perú en lo que va de los juegos panamericanos el sábado 21 ángelo caro ganó la única plata de momento en skate y ya son siete bronces se espera más preseas en las próximas horas y de esta manera cristian daría declaraciones sobre su triste llegada a nuestro país llegué a las 8 de la mañana a lima hablar de mi federación es una pérdida de tiempo es mejor actuar con mi mismo esfuerzo y seguir avanzando había nadie recibiéndome sólo me tomé taxi y fui al hotel comentó en el programa de rpp deportes cristian bacheco sostuvo que a partir de este momento comenzará a trabajar en la planificación para competir en los próximos juegos olímpicos de parís 2024 con el entrenador estamos planificando donde hacer campamentos porque el objetivo principal este año era de hacer los juegos panamericanos y ya lo conseguimos ahora el 2024 la meta son los juegos olímpicos en parís añadió el atleta señaló que entre los planes que tiene para entrenar será ir a méxico y así afrontar su preparación en la cita olímpica sin embargo lamentó el poco presupuesto que da el ip de alcanza para el deportista necesitamos bastantes cosas expresó y de esta manera vamos a entrar ya de lleno en lo que fue este escándalo que cruzó las fronteras jugadores de la salima organizan fiesta a pesar del mal resultado futbolistas referentes de la plantilla fueron vistos en una fiesta que dio de qué hablar algunos jugadores de alianza lima han desatado un escándalo tras el desastroso empate contra adete tarma futbolistas importantes de la plantilla blanca y azul fueron vistos en una celebración por un tema personal de carlos zafrano en los vídeos que viralizaron en las redes sociales aparecieron algunos referentes del grupo comandado por mauricio larriera carlos zambrano brian reina andrés andrade pablo zavag aldair rodríguez cristian cueva y edison chávez quienes estuvieron involucrados en el alboroto una verdadera decepción para los aficionados que vieron su equipo tener un partido apático en el estadio de matute el sábado 21 de octubre el resultado puede terminar con el sueño de los aliancistas de coronarse campeón nacional de forma directa la situación de alianza lima aficionados de alianza lima se mandaron con insultos y lanzando objetos a los jugadores tras el empate sin goles con adete tarma el conjunto no aprovechó la oportunidad que tenía de asumir el liderato del torneo clausura y ahora ve al universitario como el favorito ganar la competencia aún así los jugadores del club del estadio alejandro villanueva se fueron a celebrar la reunión de carlos zambrano habría sido por motivo de un cumpleaños familiar reportó el portal volavip deportes todavía no hay fecha para el partido que cierra la temporada regular de alianza lima el equipo blanquiazul se enfrenta al deportivo garcilaso en cusco y necesita la victoria para seguir con posibilidades de tomar el primer puesto de la tabla de clasificación porque alianza lima dispuso resguardo policial en uno de sus últimos entrenamientos alianza lima se encuentra en el centro de la polémica tras una fiesta privada en una discoteca a la que asistieron algunos jugadores como carlos zambrano cristian cueva brian reina pablo sabac y andrés andrade esto generó rechazo de los hinchas ya que el equipo venía de empatar ante adt en matute y de perder una oportunidad valiosa para poder llevarse el torneo clausura y salir tricampeón sin jugar una final el último lunes 23 de octubre el plantel retomó los entrenamientos en el club ester grande de ventín en lurín y ante una posible represalia por parte de los hinchas la directiva dispuso de un fuerte contingente de efectivos policiales para proteger la seguridad de los jugadores luego de la polémica generada por esta fiesta el cuadro victoriano publicó un mensaje seremos tan fuertes como unidos estemos mantenernos juntos es un progreso y el camino al éxito sin embargo hasta ahora no se ha pronunciado de manera directa sobre lo ocurrido de lo que se sabe hasta el momento es que los jugadores entrenaron que evitaron declarar a la prensa y se retiraron silenciosamente en sus vehículos hinchas de alianza ingresaron al entrenamiento si bien en la sesión de prácticas de lunes no se produjeron mayores contratiempos el mar de 24 algunos barristas ingresaron al recinto y a redes sociales se difundieron imágenes de la erupción de los hinchas que se produjo de manera pacífica por lo cual trascendió que la reunión entre estos y los jugadores ya había sido coordinada previamente y ante todo este escándalo habrían algunas personas conocidas porque les encanta pues poner paños fríos a situaciones así de enrevisadas como ya es costumbre en el canal de américa televisión y así federico salazar restaría importancia a dicha fiesta que tiene de malo zambrano estaba con su esposa federico salazar hincha confeso de alianza lima fue consultado sobre la fiesta que realizó carlos zambrano a su esposa y donde existieron varios jugadores del club blanco y azul el comunicador restó importancia a las polémicas imágenes de la celebración y trató de justificar a los cuestionados humoristas festejaron a la esposa de zambrano sobre todo él no estaba jugando derruido la imagen pero hay que ver el contexto también dijo federico y a diferencia de sus compañeros hernán barcos diría yo sí soy profesional hernán barcos referente en alianza lima lanzó una supuesta indirecta tras el escándalo que protagonizaron sus colegas en el cumpleaños de la esposa de carlos zambrano todo esto tras el partido que empataron contra ATT un ejemplo de lo que es amar y respetar una institución y a sus hinchas escribió el hincha esto fue compartido por hernán barcos en su instagram a la publicación el pirata barcos le agregó la canción de justo venta con corso y profesional y dicha publicación la podemos ver acá como bien muestran los vídeos a carlos sabrano se la apreció bailando sensualmente en la juerga mientras que pablo sábaj lanzaba billetes al aire y que es lo que diría la prensa argentina de este desmatre el diario o le tituló lo siguiente el polémico vídeo de zambrano dólares y striptease en el cumpleaños de su pareja asimismo dicho medio reportó en su crónica en esta oportunidad el defensor de alianza lima se subió encima de su mujer e improvisó un striptease mientras los presentes le tiraban dólares la secuencia quedó registrada en los celulares de los invitados quienes compartieron el vídeo en sus redes e hicieron que recorra el mundo tras este evento los hinchas de alianza lima mostraron su fastidio en redes recordemos que los blanque azules prácticamente le dijeron adiós de salir campeones del torneo clausura por lo que al parecer disputarán la final nacional o inclusive podrían jugar semifinales esto dependería de cómo termine dicho certamen y cómo quede el acumulado y de esta manera pasaríamos a leer rápidamente algunas publicaciones en twitter la mayoría de ellas bastante airatas pública regla torre siempre tienen que estar nuestras chicas de cholewood en estas polémicas vanessa lópez y mena peralta asistentes a la fiesta con jugadores de alianza lima de la que habla hoy todo el perú pública roba a poeta de esquina 96 criticaron a tony rosado por lo que hizo con una joven durante un concierto lo cual fue abominable sin embargo también hay mujeres que por unos likes usan su cuerpo de esta manera ella es jimena peralta en una fiesta con varios jugadores de alianza lima pública doctor otorongo alianza lima debe investigar y sancionar a todos los jugadores que se fueron de fiesta según ellos lesionados y estos los hábiles es una falta de respeto a la hinchada pública occidental 2017 el equipo acaba de meterse una cap ustedes deberían estar 100% enfocados en su recuperación durmiendo temprano y descansando el cuerpo si sus parejas los quieren lo van a entender nos informan que chávez y reina también están ahí se pueden ir a la ptm también alguien piensa en varias respuestas no son profesionales pues de ahí los resultados y luego los hinchas como siempre aguantando igualito les van a renovar los únicos que renegamos somos los hinchas para ellos la vida es maravillosa hasta las huevas todos absolutamente todos no hay ningún argumento que justifique hasta actuar nada lo justifica pública alianzista común y corriente hoy reina jugó 80 minutos bien cargado de la selección y horas después chupando bailando y durmiendo tarde que no te sorprenda que mañana o pasado aparezca con un desgarro sobrecarga o alguna caja de esas y es decir como finalizamos todo lo que sería estas notas relacionadas al deporte que muchos pues como vuelvo a decir pensamos que se resumen en fútbol en pelotita en peloteros y jugadoras cuando hay más de eso que nos están trayendo medallas al perú pero no le damos la suficiente importancia y ellos mismos se tienen que pagar no estaría aunque traigan una medalla de oro que opinas tú al respecto para esto y más te invito a que veas otras notas relacionadas al deporte gastronomía amor a los animales etcétera hoy amé con tu like suscríbete compártelo en tus redes sociales y nos estamos viendo la siguiente vez que un jugador organice una juerga gracias a todos 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 Gracias por ver el video